¿Qué es el gobierno de Honduras? La diputada de la Asamblea Nacional, Adriana Pichardo, afirmó en relación al proceso de diálogo y negociación en Barbados que la oposición no está esperando que sea un proceso permanente. Cito, lo que se está estimado con respecto a la mesa de negociación es que sea un proceso de pocas sesiones. No estamos esperando que sea una mesa permanente como lo indicó Nicolás Maduro. Día vía Vivo Play. Transportistas de la ruta Caracas, Guarenas y Guatira anunciaron un nuevo incremento del pasaje de 3.500 bolívares a 5.000 bolívares. La nueva tarifa representa un incremento de 42.86%, informa Descifrado. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos reveló tras efectuar un estudio en siete de las principales ciudades del país como Maracaibo, Barquisimeto, San Cristóbal, Valencia, Caracas, Barcelona y Ciudad Bolívar, que solo el 47% de los hogares venezolanos tiene acceso al servicio de Internet. Por su parte, Julio Cubas, presidente del Observatorio, señaló que el 54% de la población encuestada valoró de forma negativa la calidad del servicio vía Descifrado. Entre 14.000 y 32.000 bolívares se ubican los nuevos precios del gas doméstico en el estado Táchira. El gas comercial de cilindros va de 24.000 a 86.000 bolívares vía VPI. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de la República, informó que tomarán acciones para evitar excesos contra los medios de comunicación por parte de su equipo de seguridad, tras las agresiones físicas y verbales denunciadas por periodistas durante un recorrido de Guaidó en el Mercado Libre de Maracay. El Ferri de Paraguana 1 inició operaciones comerciales desde La Guaira a Margarita, vía Notibarjas. Somos Infopública B en todas nuestras redes sociales, nuestra página web es servicio de información pública.com. Yo soy Odell López Escote para el Servicio de Información Pública.